de las charlas de la Unión Venezolana de Ornitólogos. La UBO, que es la Unión Venezolana de Ornitólogos, es una asociación civil que agrupa a profesionales, estudiantes y aficionados a las aves, cuyo objetivo es la promoción, difusión, conservación y el estudio de las aves en Venezuela. Para esto propone vincular a personas e instituciones interesadas en la ornitología y la observación de las aves, promover el conocimiento sobre las aves de Venezuela y actuar como un organismo intermediario entre personas e instituciones. La UBO organiza diferentes actividades relacionadas con las aves. En el 2007 organizamos el Congreso de Ornitología Neotropical y ya hemos organizado tres congresos nacionales de ornitología, cuatro simposios de ornitología y dos cursos de anillamiento científico. También UBO es la que coordina el Censo Neotropical de Aves Acuáticas desde el año 2006, que se realiza dos veces al año en febrero y julio y desde el año 2011 publica anualmente un volumen de la revista venezolana de ornitología. Ahí pueden ver la página web de UBO. Mi nombre es Adriana Rodríguez Ferraro, soy miembro de UBO y hoy les voy a hablar sobre la bifauna de las zonas áridas del norte de Venezuela. En este momento voy a quitar mi video y lo voy a volver a activar durante el ciclo de preguntas. Les recuerdo que pueden escribir sus preguntas por el chat, durante la charla o al final. Cuando hablamos de conservación o de la selección de áreas prioritarias para la conservación de aves, generalmente el criterio más utilizado suele ser la riqueza de especies, es decir, el número de especies de aves que se encuentran en una zona o también la presencia de especies raras. Como resultado de utilizar este criterio, lo que ha pasado es que los ambientes con gran riqueza de especies, los bosques húmedos, tanto de montaña como de zonas bajas, han recibido la mayor atención y la mayor cantidad de recursos financieros para su conservación, mientras que ambientes con baja riqueza de especies de aves, como desiertos, zonas áreas y bosques secos, han quedado un poco relegados. Cuando trabajamos en la conservación de aves faunas de ecosistemas secos, el criterio a utilizar debe ser la composición de especies en vez de la riqueza. Ya en el año 1996, Stott y colaboradores caracterizaron la bifauna de los ecosistemas secos en el neotrópico e identificaron seis regiones bien distintivas en relación a su abifauna. Así tenemos el chaco, que se encuentra en el norte de Argentina y sur de Brasil, el cerrado y la acatinga en Brasil, la costa pacífica y la costa pacífica de Centroamérica, y el cinturón árido del Caribe, que es al cual yo me voy a estar refiriendo hoy en esta charla. Estas seis regiones tienen comunidades de aves muy distintivas, a pesar de que todas tienen una baja riqueza de especies, pero difieren considerablemente en su composición. Ninguna de estas áreas posee ni siquiera un tercio del total de las aves que utilizan ambientes secos en el neotrópico. Y si comparamos cualquier par adyacente de estas áreas, encontraremos que comparten menos del 10% de las especies. Mientras que si comparamos, por ejemplo, dos bosques húmenos adyacentes, pueden llegar a compartir hasta el 85% de las especies de aves. Además, estas seis regiones tienen un alto nivel de endemismo de aves. El cinturón árido del Caribe se extiende desde el este de Venezuela, en la península de Araya, hasta el este de Colombia, al norte de la ciudad de Cartagena, e incluye también todas las islas de Venezuela en el Caribe y las antillas holandeses. En la figura vemos que el cinturón árido corresponde a lo que está dentro del recuadro anaranjado. Vemos que hay otras zonas áridas en Venezuela que corresponden a los bolsones áridos de los Andes. Yo no voy a hablar sobre esto porque tienen un origen distinto, además de una composición diferente de aves. En Venezuela, el cinturón árido del Caribe está constituido por siete zonas que están aisladas naturalmente y que han mantenido condiciones de aves desde el 1º periodo glacial. Todas ellas tienen el mismo tipo de clima, con una baja precipitación entre 300 y 600 milímetros anuales y una temperatura promedio anual de 28 grados centígrados. La vegetación de esta zona se caracteriza como matorral o arbustal espinoso y es una vegetación serofítica básicamente dominada por cardones y tunas de la familia Cactácea, cujíes de la familia Fabácea y olivos de la familia Caparidácea. Pero en algunas zonas podemos encontrar parches de bromelias espinosas que son dominantes, como el que ven en la fotografía inferior de la derecha. Cuando hablamos de la composición de la bifauna, si nos fijamos en las especies residentes, podemos diferenciarlas en cuatro grupos principales dependiendo de su distribución y del tipo de hábitats que utilizan. El primer grupo serían todas aquellas especies que tienen una amplia distribución en el neotrópico y que son generalistas de hábitat. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que utilizan una gran variedad de ambientes que pueden ir desde zonas áridas, pasando por bosques secos, bosques de galería, manglares, hasta llegar a bosques húmeros. Algunos ejemplos de estas especies serían el caricaria encrestado, el trepador sube-sube, la reinita, el atrapamoscas garrochero colirrufo, el garrochero común y el chichaparrales. Esta última especie es bien interesante porque es una de las especies más comunes en las zonas áridas del norte de Venezuela y tiene abundancias muy altas en comparación con cualquier otro ambiente en que podemos encontrar a la especie. Luego tendríamos un segundo grupo que son especies también ampliamente distribuidas en el neotrópico, pero que en este caso solo utilizan ambientes secos y zonas abiertas, por ejemplo, llanos, sabanas. Entre ellos, algunos ejemplos son la tortolita grisácea, la perdiz encrestada, el garrapatero curtidor, el vitío gargantiblanco, el gonzalito y la paraulata llanera, que a pesar que su nombre común en Venezuela alude a los llanos, esta especie es la más abundante en zonas áridas, muy común, la van a ver siempre que vaya en una zona árida y además es el dispersor más importante de las cactáceas. El tercer grupo que tenemos ya es un grupo de especies más restringidas que las podemos encontrar solo en el norte y centro de Venezuela y Colombia y en este caso también solo habitan zonas áridas, bosques secos y desiduos. Entonces en Venezuela lo encontraríamos en los matorrales espinosos del norte y en los llanos. Ahí tenemos, por ejemplo, el bobito o guantapiedras, el barranquero apoyarado, el hormiguero copetón, la coicorita, el lecho cerropechi blanco y el turpeal. Y por último llegaría, estamos con el grupo más interesante desde el punto de vista de la conservación. Son seis especies pero que están restringidas al cinturonario del Caribe y que además son especialistas de matorrales espinosos. Estas seis especies son la cotorra cabeza amarilla, el colibrianteado, el guitío barbiblanco, el atrapamoscas de pico tenue, el titirigí de maracaibo y el cardenal coreano. Estas especies, su sobrevivencia a largo plazo va a depender de la persistencia de los matorrales espinosos. Ahora les voy a hablar un poquito sobre lo que conocemos de la biología e historia natural de cada una de estas seis especies. La primera es la cotorra cabeza amarilla, Amazonas barbadensis, que tiene una distribución, como ven, bastante restringida en el norte de Venezuela y en la cinturonario de margarita, la blanquilla y bonaire. De las seis especies, es la única que se encuentra amenazada, está categorizada como vulnerable en la lista roja de la UICN y como en peligro en el libro rojo de Venezuela. Es el único loro del género Amazonas que está adaptado para pasar todo su ciclo de vida en zonas áridas y se alimenta básicamente de frutas y semillas, de cactáceas y de leguminosas. Como todo citáceo, anida en cavidades secundarias, por lo que su reproducción está condicionada por la existencia de árboles de gran porte en las quebradas, principalmente la especie Bulnesia arborea, que se conoce en el oriente de Venezuela como palosano y en el occidente como vera. La segunda especie es el colibrí anteado, Leucipo phallax, que como ven tiene una distribución un poco más amplia que la cotorra en todo el norte de Venezuela y el noreste de Colombia. Es en las zonas áridas de los seis especialistas, es la especie más común, más abundante, que sin duda van a poder observar en cualquiera de las zonas que visiten. Es un importante polinizador de las cactáceas y de algunas leguminosas y es una especie de la cual solo se ha estudiado su reproducción y algunos movimientos altitudinales en la zona de araya. Pero que es una especie que merecería la pena estudiar más. Primero, su parte fisiológica, porque es interesante que haya un colibrí adaptado a zonas áridas. Y segundo, también su comportamiento, ya que hemos observado que los machos básicamente realizan despliegues vocales simultáneamente, lo que podría indicar que es una especie que tiene un sistema de apareamiento tipo leg, como otros colibríes. Luego tenemos al cardenal coreano, cardenale fenicius, el cual vemos que tiene una distribución similar, aunque un poco más reducida que la del colibrí, norte de Venezuela, noreste de Colombia. Y como ven en las imágenes, es una especie con un intenso dimorfismo sexual. El macho es rojo brillante con un penacho muy grande. Mientras que la hembra tiene ese color gris, beige, pero igual mantiene el penacho rojo. Es una especie que se alimenta de frutos y semillas también. Y que construye sus nidos, básicamente en forma de taza, dentro de los arbustos espinosos que le sirven de protección. El macho, durante la época reproductiva, suelen ser muy territoriales y defienden el área del nido. Y tanto el macho como la hembra alimentan a los pichones. El único estudio que hay sobre la especie se ha basado en los datos de reproducción. Luego entramos con tres especies que en Venezuela solo las podemos observar en el occidente. El primero es el huitío barbiblanco, Sinalaxis candei, que es un furnárido bien vistoso, insectívoro, que suele utilizar el estrato bajo del matorral espinoso y que a veces no resulta tan fácil de ver porque siempre suele estar metido entre los arbustos, pero es muy fácil de escuchar. Y una vez que ubicamos su vocalización, podemos encontrarlo. Lo que sí no pasa desapercibido son sus nidos. Él suele ser grande, que los construye con ramitas básicamente de cujíes y de acacia. Y en la foto inferior pueden ver a un nido que fotografié y puse un GPS para dar una idea de la dimensión que tiene. Este es un pajarito de unos 15, 17 centímetros, un poco más grande que ese GPS, pero vean qué enorme es el nido. O sea, este nido es toda una fortaleza espinosa para proteger a los huevos y a los pichones. Después tenemos a la atrapamoscas de picotenue, Inesia tenirrostris, también con una distribución más restringida que la anterior en el noroeste de Venezuela y noreste de Colombia. Y quizás es de los seis especialistas del más desconocido. Es un tiránido bastante críptico que suele permanecer muy quieto entre las ramas, entonces a veces no es fácil de observar. Pero también, como con el caso anterior, si conocemos las vocalizaciones, lo encontramos muy fácilmente y es muy abundante en toda la zona de Coro, el Istmo de Paraguaná y en algunas zonas del Ara. Y el último de los seis especialistas es el titirigí de Maracaibo, todirostrum virilidano. Este atrapamoscas es endémico de Venezuela y vemos que su distribución es la más restringida de todas. Solo se encuentra en el norte del estado Falcón y el este del estado Zulia. Es un atrapamoscas pequeñito, pero muy activo y fácil de ver. Además vocaliza mucho. Y las vocalizaciones son similares a las de cualquier todirostrum. También durante la época reproductiva podemos ubicarlo fácilmente por sus nidos. Los nidos suelen ser tejidos redonditos con un techito. y estar colgados de las ramas terminales de Cujíes y Acacia. Bueno, esos eran básicamente los grupos de especies residentes. Pero en las zonas áreas también tenemos un componente importante de especies migratorias, tanto neárticas, que son aquellas que se reproducen en Norteamérica y pasan el invierno en el trópico, y australes, que son las que se reproducen en el sur de Sudamérica. Como ven, el número de especies es bastante diferente. Las neárticas se han reportado en zonas áreas 22 especies, de las cuales las tres más comunes son la reinita rayada, la candelita migratoria y el cuclillo pico amarillo, mientras que de las australes solo se han reportado cuatro especies, de las cuales las más comunes son el atrapamoscas tijereta y el bobito copetón pico corto, los cuales llegan en grandes números a las zonas áreas. Y esa es una de las diferencias entre estos dos grupos de migrantes. Los migrantes australes pueden pasar periodos de varios meses en las zonas áreas y se quedan allí, mientras que los migrantes neárticos, básicamente las zonas áreas, son el primer ecosistema que se encuentran cuando llegan del Norte y las utilizan como zona de paso. Por lo tanto, lo más común es observarlas durante la migración de otoño, en septiembre, octubre, o cuando están de regreso al Norte, que es en abril, mayo. Algo interesante con respecto a las migratorias es que algunas de las últimas especies que se han sumado a la lista de aves de Venezuela son migratorios que se han registrado por primera vez en las zonas áreas. Un ejemplo de esto es el Julián Chiviojiblanco, que en 2017 se reportó en la Reserva de Montecano, en la península de Paraguaná, y el otro es la reinita gargante amarilla, que se observó por primera vez en Venezuela el año pasado, cerca de la Vega de la del Coro, y que se mantuvo en la misma área durante un buen tiempo, por lo cual pudo ser observada y fotografiada por varias personas. Ahora, cuando trabajamos en conservación de aves, no es suficiente con conocer la estructura de la comunidad, la riqueza de especies, sino que tenemos que saber cuáles son las amenazas que enfrentan estas especies. Y una de las dos amenazas principales es la captura y comercio ilegal de algunas especies. Esto afecta principalmente a los citácidos en zonas áridas y particularmente a la cotorra. Como les dije, la cotorra es la uña que está amanezada y el comercio ilegal es una de las causas principales de esto. Los pichones básicamente son sustraídos de los nidos, todavía muy pequeñitos, a veces sin ni siquiera tener plumas, para venderlos tanto a nivel local como a nivel internacional. Pero además de la cotorra, los otros citácidos que podemos encontrar en zonas áridas, como el perico carasucia y el periquito mastrantero, también son comercializados muchísimo en esta zona. Cualquiera que haya viajado por carretera cerca de la zona de Puerto Pitu, es común observar cómo venden en la carretera los periquitos mastranteros. Otras dos especies que se afectan por el comercio ilegal, pero de las cuales no se sabe bien cuál es su impacto o no se ha estudiado bien su impacto, son el turpial y el cardenal coreano. Estas dos especies son muy apreciadas por el canto y por el plumaje tan llamativo. y por ejemplo, en algunas zonas como en Araya, la zona de Piritu y Lara, estas especies han declinado muchísimo, incluso cuando trabajé en algunas de estas zonas, en Lara y en Araya, ya no se veían turpiales y los cardenales tenían una fuerte presión de captura. También, por ejemplo, el cardenal, me comentaba el profesor Gediomarín de la Udo que era común verlo vender en los mercados de Cumaná y de Cariá. Sin embargo, estas dos especies, las listas rojas las categorizan como de preocupación menor y es necesario que se hagan estudios que evalúen los tamaños y tendencias poblacionales para saber si realmente el comercio ilegal está teniendo un impacto sobre las poblaciones. El otro, la otra gran amenaza para la bifauna es la destrucción básicamente del hábitat. En general, en Venezuela, las zonas áreas están representadas muy marginalmente en el sistema de áreas protegidas y menos del 5% de toda la extensión se encuentra dentro de una figura de protección. Aquí en el mapa, las estrellitas verdes marcan los cuatro parques nacionales que tienen dentro de sus límites cardonales y matorrales espinosos. Pero de estos cuatro, solo dos, el parque Medanos de Coro y Cerro Saroche fueron decretados para proteger este tipo de ecosistema. El libro rojo de los ecosistemas terrestres de Venezuela categoriza a los matorrales espinosos como en peligro de riesgo de colapso a nivel nacional. Y si vemos en el mapa que es del libro rojo, las zonas anaranjadas se consideran vulnerables y las zonas más rojas se consideran con el mayor riesgo de colapso. Entonces vemos que en general todas las zonas áridas del norte de Venezuela se encuentran amenazadas. Y los datos del libro rojo indican que entre el periodo de 1988 al 2010, que fue cuando se realizó la comparación, se redujo una cantidad considerable la superficie de estos matorrales. tomando en cuenta que el libro rojo se publicó hace 10 años y que las amenazas que enfrentan los matorrales espinosos no han sido eliminadas, podemos intuir que la situación actual es mucho peor. Pero, ¿cuáles son las amenazas que enfrentan los matorrales espinosos? Bueno, varias de ellas afectan tanto la composición como la estructura de la vegetación. Y la principal puede ser la destrucción total o alteración total del matorral. Una de las causas principales es la explotación de arena a cielo abierto que es muy grave en la península de Macaná o en la isla de Margarita y es la otra amenaza principal para la sobrevivencia de la cotorra a cabeza amarilla básicamente porque la extracción de arena destruye toda la vegetación. Y también tenemos la construcción de complejos turísticos en zonas costeras que suelen estar rodeadas por cardonales y bueno, cuando se construyen estos complejos se elimina por completo la vegetación. Otra amenaza bastante grave que afecta a todas las zonas es el sobrepastoreo por la cría de caprinos extensivamente de manera que los chivos están generalmente libres y comen toda la vegetación a su paso. Después también tenemos la acumulación de basura y desechos en las zonas de matorrales espinosos. Mucha gente considera que los cardonales son basureros a cielo abierto y dejan la basura en cualquier lado sin control ninguno. En la imagen vemos dos vehículos abandonados en una zona dentro del Parque Nacional Medanos de Porco. Otra especie con diferente impacto en las diferentes áreas es la las especies invasoras de plantas. Esta amenaza es particularmente importante en algunas zonas del ara y a todas estas se ha sumado una amenaza reciente la colecta de madera para cocinar debido a la ausencia de gas. Quiero mostrarles ahora cómo la destrucción o la alteración del matorral espinoso puede tener consecuencias sobre las características de la bifauna. En un estudio que realizamos hace unos años en la península del Macanado en la isla de Margarita comparamos básicamente un cardonal en relativamente buen estado dentro del Parque Nacional Laguna de la Restinga con una zona donde hubo explotación de arena cinco años antes y no tuvo ningún manejo posterior sino que se dejó que la vegetación creciera naturalmente y luego con otra zona que había sido explotada la arena también pero hace más de diez años y cinco años antes de nuestro proyecto se inició un periodo de un proyecto de restauración de la vegetación como pueden ver en las imágenes la estructura de la vegetación es bien diferente entre los tres ambientes nosotros encontramos que la riqueza de especies fue más alta obviamente en el cardonal y disminuyó en la zona de la arenera y se recuperó un poquito en la zona de la restauración pero nuevamente la composición de especies nos da mucha más información y es más útil en este caso el cardonal fue el único de los tres ambientes donde encontramos a los tres especialistas que se encuentran en el oriente de Venezuela la cotorra el colibrí y el cardenal además en el cardonal encontramos siete especies que no se encontraron en los otros dos ambientes entre ellas el turpial la reinita rayada y el atrapamosca tijereta o sea dos migrantes o sea que todas las especies de interés para la conservación las encontramos en el cardonal algo interesante es que tanto el colibrí como el cardenal los encontramos en la zona de la arenera y en la zona de la restauración lo cual pudiera indicar que estas dos especies tienen una mayor tolerancia a la alteración del hábitat pero es muy prematuro para decir eso se necesitarían estudios enfocados en estas dos especies para ver cómo les impacta la alteración del hábitat y después lo interesante son bueno qué especies únicas encontramos en la arenera en la restauración en la arenera la única especie que se encontró ahí y no en los otros fue el garrapatero curtidor que básicamente es una especie de zonas abiertas y bastante perturbadas y en la restauración encontramos dos insectívoros la pavita hormiguera común y el picochato vientre perla que son dos insectívoros más asociados a zonas de bosque a zonas más cerradas y como ven la zona de la restauración tenía muchos cujíes muchas leguminosas y pocos sotobosques ya para terminar quiero dejarlos con una frase del ecólogo John Wins en su libro La ecología de las aves de desiertos él dice que los desiertos son lugares especiales con una belleza única y que realizar estudios ecológicos serios en desiertos es difícil y muchas veces incómodo pero que las recompensas tanto científicas como estéticas son enormes yo estoy totalmente de acuerdo con esta frase y espero con esta charla haberlos motivado a ir a observar aves a zonas áridas porque pueden ver especies muy interesantes y además realizar estudios necesitamos conocer más sobre la biología de las especies restringidas tanto a las zonas secas en general del norte de Venezuela y Colombia como de los seis especialistas de zonas áridas para poder realmente aplicar medidas para su conservación bueno muchísimas gracias y pueden mandar sus preguntas por el chat y aquí les dejo con más información sobre Hugo la página web nuestras redes sociales y quisiera recordarles que pueden colaborar con Hugo a través de la membresía las donaciones y el voluntariado voy a poner el video otra vez para empezar la sección de preguntas buenas buenas ya empezamos la sección de preguntas tenemos como cinco minutos para preguntas te voy a hacer una pregunta Osvaldo Osvaldo Hernández tiene una pregunta ¿por qué no se consideró como especialista a la esmeralda apricorrojo colorostibón gil gilsoni sí bueno la base que es la categorización yo me basé en en la categorización de Stott del año 96 y ellos no la ponen básicamente puede ser porque ella también utiliza más la parte de bosque seco aunque se observa en toda la zona de occidente bueno este otra pregunta de Diego ¿cuáles son los efectos esperados del cambio climático en las zonas áridas de Venezuela? bueno las zonas áridas se van a volver mucho más secas y bueno todo va a depender de la tolerancia que tengan esas especies probablemente los especialistas quizás puedan soportar más calor no lo sabemos pero probablemente vengan tengamos introducción de nuevas especies que actualmente no se encuentran en las zonas secas pero que que se muevan hacia ellas pero probablemente más desertificación esos serían los cambios más importantes otra pregunta de Ann Beard va a ser doméstico siendo una especie exótica restringida a la costa del Caribe venezolana pero aparentemente asociada a los asentamientos humanos quisiera saber si hay registro de la especie en zonas silvestres y de ser afirmativo quisiera saber si ello ha influido en la composición del agua y fauna realmente nosotros es verdad cuando pareciera cuando uno ve la distribución de los ases domésticos actualmente están todos los bordes secos pero más que todo asociado como dice David a asentamientos realmente en Paraguaná que fue el primer lugar en occidente donde la especie donde registramos la especie solo lo vi una vez en el Cardonal y no lo he vuelto a ver o sea que realmente pareciera que no entra o no permanece quizás hay competencia con las otras especies por ahora no hay registro sería importante que la gente que vea gorriones en las zonas áreas en Cardonales en zonas silvestres los reporte para ir teniendo idea bueno cuál es el impacto de esta especie invasora sobre las especies nativas otra pregunta de David a Remonops tocuyensis siendo una especie restringida espinales y arbustales del noroeste de Venezuela quisiera conocer el criterio para que no haya sido incluida en la lista de especies inclusivas de las zonas áridas de Venezuela básicamente que utiliza más zonas de bosquecito o sea estas son las que utilizan los ambientes más abiertos los cardonales más matorrales pinoso pero a Remonops yo nunca lo he visto en las zonas de cardonales realmente lo he visto más en la zona de llamas de bosque de bosque a ver ahí acaba de llegar una nueva pregunta bueno no la demás son felicitaciones felicitaciones y una pregunta pero es que ¿por qué no se colocó el sonido característico de cada especie? bueno eso para evitar problemas en la charla por los problemas de internet en algunas de las charlas anteriores en los ensayos tratamos y no funcionaba bien pero bueno en cenocanto es fácil encontrar los sonidos de estas especies y como les decía por ejemplo el de tanto el de sinalaxis como el vinesia son muy característicos y muy fáciles de aprender y identificar o la última pregunta los bosques secos en Venezuela también están en el mismo estado de conservación que los matorrales secos sí también están son de los grupos amenazados pero es por eso como les decía la mayor parte de los esfuerzos de conservación desde los años 60-70 se orientaron hacia bosques húmedos y generalmente todos los ambientes secos han tenido poca atención desde el punto de vista de conservación son los que han sido más afectados por construcción son una colecta de madera lo que les hablaba de los basureros entonces no hay una apreciación realmente en Venezuela sobre lo que son los ecosistemas secos en general y eso como consecuencia ha llevado a su mayor deterioro tenemos menos de un minuto entonces falta una pregunta pero no sé si nos dará tiempo de contestarla cualquier cosa la voy a hacer pero puedes responderle a la persona dice para reforestar no podemos contar con viveros comerciales para estas especies son de crecimiento lento cuáles instituciones tienen viveros para semiáridos a que pudiera acudir no bueno por ejemplo en Margarita que se ha realizado un proyecto de restauración lo están realizando investigadores del IBIC y ellos crearon el propio vivero creo que en Falcón también puede ser que el CIESA en la Universidad Francisco de Miranda creo que también tiene unas iniciativas de viveros de especies de zonas áridas pero básicamente a nivel comercial no o sea Margarita todo el proyecto de restauración de la doctora Laura Bifajardo fue creando ellas mismas y